Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Cate y pues bueno, en este video de hoy, que ya pueden ver en el título, obviamente por estar viendo este video, estamos de sorteo en agradecimiento a todo su apoyo. Así que andamos de fiesta, de fiesta, porque hemos llegado ya a los 5.000 suscriptores y como bien lo dije, una vez llegando a esta meta, pues quería hacerles un sorteo en agradecimiento a todo su apoyo que ustedes me han brindado, a cada uno de ustedes realmente que les agradezco, les agradezco todo su apoyo, todo su amor, todo su cariño. Pero bueno, eso es muy importante para mí, la verdad que ustedes, el apoyo que ustedes me brindan y a pesar de que desde el primer video que yo subí, jamás pensé llegar a esta meta, 5.000 suscriptores, era alucinando, o sea, nunca jamás. Entonces, yo al llegar a 100 era como que, ¡ay, 100 personas! ¡He llenado un cine! Imagínense con YouTube, porque esta plataforma ha sido algo muy especial para mí, porque he conocido a muchísima gente muy, muy linda, que me ha brindado su amistad, a pesar de la distancia, a pesar de todo, ¿no? Pero entre las redes sociales estamos súper, súper activos y pues eso me encanta, me gusta estar activos ahí con ustedes, que me mandan mensajes y responderles, es lo mejor del mundo, la verdad. Y ahora yo quiero darles un poquito de lo que yo tengo, un poquito de, no es mucho lo que yo les voy a regalar, pero lo doy con mucho, mucho cariño, con mucho esfuerzo, porque he estado juntando esas cositas desde tiempo atrás y por eso no les hacía el video. Pero ese es mi primer sorteo en el canal de Beauty Hack, que yo les voy a estar regalando, yo les compré con mi dinero y he estado juntando esas cositas para alguna de ustedes. Sé que muchos de nosotros lo decimos, pero es cierto, quisiéramos salir los recursos para darles a cada una de ustedes, pero o sea, por lo menos un labial, un labial mandarles a todas ustedes, pero es imposible, chicas, imagínense, ¿no? Entonces, esas cositas las he estado juntando y yo, pues si aquí no sale este sorteo, solamente va a haber una ganadora, voy a ir diciendo las reglas y primero, porque después les enseñan los productos, ya cortan el video, lo quitan y ya no saben ni qué es lo que pedí. Y vamos primero a las reglas, que nada más son tres y quiero que se sigan al pie de la letra, porque es lo que les estoy pidiendo, ¿no? Entonces, es muy importante hacer esto, no son nada del otro mundo, son súper fáciles, así que pues quiero que se respeten, porque así la ganadora tiene que tener esas tres cosas que voy a estar pidiendo y si no, pues voy a tener que escoger a otra ganadora. Así que pues vamos a ir primero con las reglas. Regla número uno, tienes que estar suscrita o suscrito a este canal de Beauty Hack, acá abajito va a aparecer, abajo del logo de la pantalla, es mi logo. Abajo del video va a haber un botoncito rojo que dice suscribirse o suscribirse o subscribe en inglés, es rojo, le picas ahí y estás suscrito al canal o suscrita al canal, ¿ok? Tienes que estar suscrito a este canal obviamente para poder participar y voy a estar checando eso muy bien porque es fácil checar quién se ha suscrito al canal en YouTube, ¿ok? Así que pues voy a estar checando eso. Número dos es seguirme por Facebook o Instagram o Twitter, en cualquiera de esas redes sociales o en todas como tú quieras, tienes que seguirme en una de esas y en una de las que tú me sigas, tienes que compartir este sorteo, ¿ok? Tienes que compartir este video, es lo que pido, compartir este video ya sea en Facebook, ya sea en Instagram o ya sea en Twitter, ahí está. Y número tres, pongan mucha atención en esta última regla, es dejar un comentario por día, un comentario por día, dejándome tu nombre, de dónde me ves y el nombre de usuario de la red social que tú me estás siguiendo, ¿ok? Tan simple como eso. Y pues bueno, obviamente, si eres menor de edad, tienes que tener permisos de tus papás, ¿ok? Así que pues ojo en eso. Y pues bueno, ese video va a estar abierto por 30 días, ¿ok? 30 días desde el día que suba este video y cuentan 30 días, ¿ok? ¿Por qué digo un comentario por día y no los comentarios que quieran? Porque simplemente se va a hacer spam. Todos los mensajes que ustedes manden se van a ir a spam y es más fácil para mí tener más algo organizado a todos ustedes que van a estar participando así de esa manera, ¿ok? Un comentario por día, pueden tener los 30 comentarios, está bien, pero que sea uno al día o dos al día, que no sea spam, porque si se van a spam, a mi bandeja de spam, no los voy a contar. Entonces es muy importante que sepan eso, pueden participar todos los días hasta que se termine este sorteo, ¿ok? Y también debajo de este video van a estar todas las reglas, como se las estoy diciendo, en la cajita de información para que vayan y lo chequen si tuvieron alguna duda, ¿ok? Y también en los comentarios va a estar mi primer comentario, mi primer comentario y lo voy a dejar, voy a dejarlo como ejemplo, ¿ok? Voy a dejar como ejemplo mi comentario que va a decir mi nombre, así como yo lo quiero y cada vez que ustedes comenten, tienen que dejar su información entera como yo la pedí, ¿ok? Bueno, hacemos a un lado las reglas y eso que no nos gusta y vamos a ver con los productos. Y pues bueno, chicas, aquí adentro está lo que yo les voy a regalar, ¡uy! está pesada, no es cierto. No son muchas cosas, pero como les digo, se los doy con mucho, mucho, mucho cariño, espero que les guste todo y pues bueno, vamos a empezar que estoy hasta emocionada. Muchas de las cosas yo las tengo porque obviamente quiero regalarles mis favoritos y que muchos de ustedes me están pidiendo, por ejemplo, ¡ay! ¿Dónde lo compraste? Si eso me gusta y quisiera tenerlo. Entonces quise hacer como variado de cosas, ¿ok? Y pues bueno, estoy súper emocionada de, ¡ay! se va a llegar de todo esto. Bueno, bueno, una cosa que voy a sortear es este, este collar que ven aquí. Yo también lo tengo, este es nuevo para una de ustedes, así que se van a llevar uno de estos. Este otro también. Otra cosa que se van a estar llevando es esta palpita inmantada. Esta es de la línea Stilassi, está nueva. Tiene para 12 sombras, puedes depotar tus sombras, de repente, no sé, si tienes sombras sueltas, si no sabes dónde ponerlas. Te voy a estar regalando uno de estos, es para 12 sombras, puedes depotarlas de Jordana, Milani, no sé, de MAC, de Costosense, de Morphe, las que sea aquí, de las que sea un tamaño MAC, así, te caben en esta paletita. Si quieres ahorrar espacio en tu maquillaje, así que pues bueno, te voy a estar regalando esta así, vacía, sin sombras, ¿ok? Y esta es una paleta, está súper, súper delgadita, inmantada, de la línea Stilassi. Así se ve, esta es la mía, esta tiene sombras de Jordana, aquí dice sombras Jordana, y esta es la mía, y así es como yo depoté mis sombras de Jordana, y las puse en esta paletita. No se caen para nada, como pueden ver, está súper fuerte, súper bien inmantada, entonces me encantó, yo quería regalárselas a uno de ustedes también. Voy a estar regalando dos paletitas de Wet n Wild, de esos quintetos, que creo que fueron edición limitada, porque ya no los he visto, son estos de aquí. Yo me compré los míos, entonces los voy a estar enseñando, y les voy a estar regalando estos dos. Esta se llama Angels in Arborine, y no les digo el número, porque tienen millones de números ahí. Esta otra se llama Smoke and Melrose, está súper, súper bonita, y te las voy a estar enseñando yo. Las mías son las nuevas, que están cerradas, selladas, así que pues, una se va a llevar estas dos sombritas, son las que les acabo de enseñar, pero estas son mías. Ahí están, está súper, súper bonita. Otra cosita que les voy a estar regalando, y seguimos con las sombras, es esta paletita de Lorac, y esta es la Lorac After Glow Eyeshadow Palette. Y bueno, no se las abro ni nada, porque está selladita, está nuevecita. Esta es la mía, así se ve, ok, esta es la de ustedes, y así se ve, esta es la After Glow, y está súper bonita, miren esto. Oh, está súper, súper bonita, tiene unos colores tan bonitos. Miren este, este teal, y luego este, y todos son mate, unas son mate, acabado shimmer, está súper, súper bonita. Voy a estar regalando un primer de ELF, obviamente, les voy a regalar sombras, y quiero que sus sombras le duren muchísimo tiempo en sus ojos, así que pues bueno, les voy a estar regalando este primer de ELF, que me encanta. Y seguimos con las sombras, les voy a estar regalando tres sombras de Milani, de estas horneadas, que creo que salió en su nueva colección. Son tres sombras de estas, que me encantan. Estas tres yo las tengo, son mis favoritas, ahorita se las voy a estar enseñando su pigmentación, pero se van a estar llevando la 22, que es la Bella Gold, la 09, que es la Bella Navy, y la 18, que es la Bella Esmeralde. Como les dije, tengo, estas son las mías. Esta es la Bella Esmeralde, que es un, es un verdecito, súper, súper bonito, como lo pueden ver ahí. Y se ve así, pigmenta bastante. Esta otra es la Bella Gold, este color, la verdad, miren esto. No sé si se puede ver ahí. Está súper bonita. Y por último es la Bella Navy, que es un color impresionante. Yo tengo más sombras, creo, pero lo que tengo aquí son dos rubores de Milani, estos de la, de que tienen la rosa, así como en 3D. También los tengo yo, y se los voy a estar enseñando, están selladitos. Y pues, uno es el 08 Tea Rose, y la otra es el Coral Cove 05, que les voy a estar enseñando yo los míos. Estos son los de ustedes. Ok, los pongo acá. Y aquí tengo los míos, este es el Coral Cove, que es el número 05. Y se ve así. Este es el 08 Tea Rose, que es mi favorito, favorito, favorito. Queda súper bonito las mejillas, bien bonito. También decidí meterles esta última hora. Este es un rubor horneado de Milani también. Este es el número 05, luminoso. Y aquí lo tengo yo, este es el mío, este es el de ustedes. Entonces, bueno, este está súper, súper bonito, la verdad. Si te gustan los iluminadores, o un color muy, muy, muy sutil en las mejillas, este te va a encantar. Está padrísimo. Es el 05, luminoso. Y este se va para ustedes. Seguimos con las cosas ahora, con los labiales. Voy a estar sorteando 3 labiales de Milani. Uno de la línea nueva, que son los mate, y la otra línea regular. Y pues, bueno, son 3 labiales de Milani. Uno no lo tengo, que es este de aquí. Y no se los voy a abrir. Este es el 61, pero si puedo les voy a poner una fotito por aquí. Este es el 61, Mate Naked, es este de aquí. Está súper, súper bonito el color. Este otro es el 64, Mate Orchid, que también se los voy a estar enseñando. Es el de ustedes. Y el 07 Best Red, que está, es un rojo intenso. Súper bonitos. Quise ponerles así como en variedad, ¿no? Un nude, un rosa fucsia fuerte y un rojo. O sea, los 3 colores imprescindibles. Otro de los costes que voy a estar metiendo en el sorteo son estos dos. Tipo eyeshadow en jumbo, o tipo sombra en jumbo, en crema. Estas son de la línea Elite Colors. Y unos en el tono, a ver si lo encuentro aquí, Bikini Time. Y el otro es en el tono Sunglasses. Que es uno negro y uno morado, que están súper padres. Bien pigmentados. Se sirven para intensificar más la sombra. Así que estos dos también se van a ir. También voy a estar regalando este EOS de aquí, que creo que sale en una edición limitada o algo así. Y este es de Coco y Leche. Mmm, yummy. También voy a estar regalando estas dos brochitas, que son mis favoritas, para aplicar sombra y difuminar. Estas son de la marca ELF, como pueden ver. Son mis favoritas, les voy a estar regalando estas dos. Y también voy a estar regalándoles esta esponja de Real Techniques, como pueden ver aquí. También tengo la mía, no se las enseño porque está sucia. Pero es una esponja para la base de maquillaje, para difuminar, contorno, para lo que ustedes quieran. Lo voy a estar regalando esta de Real Techniques. Y por último, pero no menos importante, un set de brochas, como pueden ver aquí. Bueno, vamos a enseñarles este primero. Estas son brochas que sirven como deditos, pero en tipo brocha. Para los ojos, para rostro, para lo que ustedes quieran. Son pelo sintético. Estas son las Kabuki Synthetic Brushes. Estas son estas cuatro que ven aquí. Yo también las tengo, pero para andar buscándolas, mejor se las enseño así. No las quiero abrir todas. Y así se ven. Es una como en tipo punta, otra redondita, otra plana y otra así como para difuminar. Están bien padres y la verdad que súper recomendadas. Yo las tengo y me encantan, me encantan. Hacen un trabajo estupendo. Y también es este, sé de brochas. De cuatro brochas, pero para el... Haz de cuenta que son las mismas que les enseñé, pero en grandes. Entonces, ahí están. Son las cuatro iguales la forma, pero en chiquitas. Estas son las grandes para rostros. Sirven de mucho. Me encantan estas. Para la base, para ponerme el contorno, para ponerte el iluminador, para el corrector, para el rubor, para el polvo. Para los que ustedes quieran, la verdad que son súper multiusos. La verdad que a mí me fascina. No hay nada más esencial que este tipo de brochas, la verdad. Están súper recomendadas. Y pues chicas, esto ha sido todas las cositas que se van a estar yendo para cualquier parte del mundo. Es internacional. Este sorteo es unido mencionarlo de primero. Es internacional. Cualquiera de ustedes puede participar. En cualquier parte donde estés, puedes participar. Así que pues, bienvenida a participar. Acuérdate, si no te has suscrito a este canal, tienes que estar suscrito a este canal para poder participar. Así que dale click al botoncito rojo abajo del video y pues estará suscrita al canal. Espero les haya gustado todo lo que les voy a regalar. Yo sé que me encantaría meter mucho más cosas. Pero bueno, es de todo corazón. Con mi esfuerzo porque realmente estuve juntando estas cosas y las estuve comprando para ustedes. Pensando en ustedes. Así que pues, bueno. Espero les haya gustado. Muchísimas gracias por ver. Muchísimas gracias por su apoyo. Una vez se los digo. Las quiero muchísimo, la verdad. Y pues, bueno. Les recuerdo que mis redes sociales van a estar abajito en la cajita de información. Y bueno, pues, nada más que decirles. Las veo hasta el próximo video. Bye. Bye.